All right, we're going to start now because we see that the people are coming. Buenos días a todas y todos. Bienvenidos a la conferencia internacional Open Libraries, Open Science, Open Learning. Welcome everybody. Tiene la palabra en primer lugar la directora de nuestra biblioteca, doña Isabel Calza. Muchas gracias, vicerrectora y directora de la Catedra UNESCO por acompañarnos. Perdón, tengo que decir algo primero. Quiero excusar al rector porque por una cuestión ineludible de último momento no ha podido venir. Estaba preparado para venir hoy, iba a venir él a presidir, pero no ha podido porque ha sido un compromiso urgente e ineludible. Así que excusamos su ausencia. Perdóname, perdóname. Inicio de nuevo. Muchas gracias, vicerrectora y directora de la Catedra UNESCO por acompañarnos hoy en la apertura de este evento. Y quiero dar la bienvenida a todas las personas que nos acompañáis en estas jornadas, tanto a ponentes como a asistentes presenciales y online que van a estar a lo largo de estos días con nosotros. Open Libraries, Open Science, Open Learning, bajo este título, nuestro interés es seguir profundizando en el conocimiento del escenario actual de la investigación y el aprendizaje, tanto en el entorno nacional como en el europeo, y el papel que tenemos las bibliotecas universitarias como unidades de apoyo en ambos procesos. En los últimos años, esta es una de nuestras grandes preocupaciones en la profesión, los diferentes acontecimientos disruptivos y su incidencia en la investigación y en el estudio. La irrupción de la inteligencia artificial, la pandemia, las fake news, por citar algunas de las más recientes, nos obligan a replantearnos nuestro presente y nuestro futuro. Este mundo de las bibliotecas que parece tan plácido visto desde fuera, quien no ha recibido bibliotecario o bibliotecaria algún comentario acerca de nuestra posibilidad de estar leyendo constantemente en nuestro trabajo, pues no es así, es un mundo que está constantemente en ebullición, en el que todos estos cambios tienen una repercusión muy importante, puesto que tratan sobre el núcleo duro de nuestro trabajo, sobre el acceso y la difusión de la información, el derecho y los derechos a la información. En estos días hablaremos sobre varios ámbitos relacionados con la ciencia abierta, como la evaluación, la edición académica, la retención de derechos por parte de los autores, el acceso abierto, los repositorios y el futuro de las bibliotecas en este contexto. Y también trataremos sobre las alianzas con las universidades europeas, en este caso, las universidades a distancia. En este sentido, quiero recordar que estas jornadas se inscriben dentro del marco del programa Erasmus Staff, por lo que hemos abierto la participación a investigadores, bibliotecarios y técnicos de las unidades de divulgación científica de universidades españolas y europeas. Tendremos la posibilidad de conocer y debatir sobre programas y proyectos, así como apuestas europeas y nacionales, además de celebrar sesiones complementarias de trabajo entre bibliotecas de universidades a distancia que trabajamos en paralelo sobre temas comunes. Para finalizar, quiero agradecer sinceramente el patrocinio de las empresas que han contribuido a la celebración de estas jornadas. Algunas de ellas nos harán presentaciones durante estos días, pero no quiero dejar de mencionar especialmente a una de las empresas que ha hecho el mayor esfuerzo como premium sponsor, que es Samu Pentec, una empresa de desarrollo de soluciones tecnológicas avanzadas para la educación a distancia y el acceso al conocimiento, y que respalda este congreso como parte de su esfuerzo continuo para la mejora de las plataformas de aprendizaje a distancia y bibliotecas digitales que facilitan un acceso más inclusivo y abierto al aprendizaje. Por último, quiero mencionar también al equipo de biblioteca que han sido los verdaderos artífices de que estas jornadas se lleven a cabo, y desde aquí quiero agradecer el esfuerzo de todos, su ilusión y su compromiso siempre en todos los proyectos que emprendemos. Espero que este programa que hemos preparado os resulte interesante y que la conversación que surja de estos días, en estos encuentros nos sirva para regresar a nuestro entorno profesional con nuevas ideas y propuestas para poner en marcha. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Tiene la palabra ahora la directora de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia, doña Ángeles Sánchez Elvira Paniagua. Muchas gracias, vicerrectora. Muchas gracias, vicerrectora. Muchas gracias, vicerrectora. Voy a empezar un poco en inglés y luego voy a continuar en español. Muchas gracias, vicerrectora. Voy a empezar en inglés y después continuar en español. Muchas gracias por estar hoy aquí. Considero que es un gran placer y un honor estar aquí en nombre de la UNESCO, de estar aquí en esta conferencia tan interesante que hemos organizado hoy. Ahora voy a continuar en español. Muchísimas gracias a todos por la presencia aquí, tanto a los que estáis en este momento en la sala como en línea, a esta conferencia que ha organizado nuestra biblioteca. En nombre también de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia, quiero agradecer muy expresamente a Isabel Calzas como directora de la biblioteca, a Beatriz Tejada como directora adjunta también de la biblioteca, y a todo el personal por todo el trabajo que han hecho, felicitarles y darles las gracias además por haber invitado a la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia y a mí como subrepresentante a colaborar en la organización desde hace unos meses cuando nos comentasteis, bueno, queremos hacer un congreso sobre educación abierta, sobre ciencia abierta. Bueno, para una Cátedra UNESCO, como comprenderéis, pues todo lo que tiene que ver con hacer llegar la educación y la ciencia a todo el mundo, pues es uno de los objetivos de UNESCO, como bien sabéis. También quiero agradecer a Ángel de Juanas, que es el director de nuestra Escuela Internacional de Doctorado, como miembro también de la Cátedra UNESCO, que está colaborando también en la organización, y al vicerectorado de Internacionalización y Multilingüismo, porque también recibimos una ayuda en su convocatoria de fortalecimiento de la internacionalización para la realización de estas jornadas, además de todos los que han colaborado como sponsors y demás. Como decía, desde una Cátedra UNESCO, pues todo lo que tenga que ver con educación abierta y ciencia abierta es un tópico de muchísimo interés. Nuestra Cátedra es una cátedra que nació en el siglo pasado, fue una de las primeras, nació en una época predigital, pero siempre ha estado volcada en hacer llegar, en nuestro caso, la educación a distancia, y por tanto la educación, pues a todo el mundo a través de una educación inclusiva y de calidad, como es ese objetivo del desarrollo sostenible número 4. A través de la labor de Lorenzo García Aretio, que ahora es nuestro presidente de honor, pues se ha llevado la educación a distancia y abierta a todo el mundo, especialmente hacia América Latina. Ahora, en el siglo XXI, somos una cátedra constituida por más de 80 expertos en educación abierta, digital, a distancia. Más de 60 de ellos son miembros de la UNED y no solo académicos, sino también personal de administración y servicios, como es la biblioteca. Por tanto, trabajar en colaboración es un elemento importantísimo para nosotros. En nuestra cátedra, podemos decir que hay muchísima producción de recursos educativos abiertos, de producción de ciencia en abierto, y se han recibido premios a lo largo de nuestra trayectoria a esa voluntad de poner en abierto la educación. Y quiero resaltar también, por ejemplo, nuestra revista iberoamericana de educación digital a distancia, la RIED, una revista de la UNED, editada por Lorenzo García Aretio, con la colaboración de IESAD, la Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia, con la colaboración de la Universidad Técnica Particular de Loja, un trabajo conjunto que ha llevado esta revista a estar en la Web of Science, está en el cuartil número uno, en Scopus también tiene una posición muy buena. como ejemplo de una revista en abierto, que lo que pretende es poner a disposición de todo el mundo los avances en el campo de algo tan relevante también ahora como es la educación digital, la educación abierta, la educación a distancia en este momento. Por tanto, estamos encantados de poder colaborar, de poder estar aquí, y destacar, como ha dicho la directora de la biblioteca, el importantísimo papel que tenéis las bibliotecas en la labor que cualquier institución universitaria tiene que hacer por conseguir esa meta de poner todos los recursos educativos en abierto y una ciencia transparente y colaborativa en abierto. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángeles. Ahora voy a pasar al inglés, ya que esta es una conferencia internacional. En primer lugar, me gustaría decir que me gustaría excusar a nuestro rector, doctor Ricardo, porque tenía un compromiso ineludible, que por eso no ha podido estar aquí. Él es el que iba a presidir el evento, por eso yo soy la que lo está haciendo en su lugar ahora mismo. Soy la vicerectora para la internacionalización y multilingüismo, y para mí es un privilegio poder dirigirme a ustedes en la inauguración de la conferencia internacional Open Libraries, Open Science, Open Learning. Este evento es el epítome de nuestro compromiso junto con el trabajo del multilingüalismo y la internacionalización y la investigación. Así que me gustaría dar las gracias a tanto la biblioteca como al personal, a los directores y a todas las personas de la Cátedra UNESCO por la constitución de estas jornadas y por la iniciativa de organización. También me gustaría dar las gracias al vicerector porque está aquí, porque sabemos que la ciencia abierta, el libre acceso, tiene mucho que ver con la investigación. Esto muestra nuestra visión conjunta de promover una colaboración crossfronteriza donde el conocimiento fluye libremente y los idiomas nos ayudan a crear puentes y no barreras. El conocimiento va más allá de las barreras físicas y esto mejora el acceso a la igualdad. Crear un diálogo y un intercambio con el multilingüalismo nos ayuda a crear un mundo más interconectado en el que la innovación y los descubrimientos son accesibles para todos. Esto nos permite acceder al conocimiento sin tener en cuenta barreras o idiomas y así todos poder acceder al mismo conocimiento y así juntos crear un futuro en el que la innovación no está limitada por las barreras o la geografía o los idiomas, sino que podemos compartir experiencias. Desde el vicerectorado de la internacionalización y la coordinación multilingüe, siempre valoramos este tipo de iniciativas, especialmente en este caso. Sabemos que las bibliotecas son una parte esencial de las universidades y por lo tanto esta conferencia tiene mucho sentido dentro del marco de la investigación y de la educación y del aprendizaje, no solo para Europa, sino para todo el mundo, ya que las bibliotecas son unas unidades de apoyo necesarias para la investigación y el aprendizaje en las universidades. También debemos resaltar que esta conferencia es parte del programa Erasmus TAF para la internacionalización. Así que damos la bienvenida a los participantes que son investigadores y técnicos que aparecen en esta conferencia y que vienen de diferentes departamentos de investigación y de conocimiento a distancia de diferentes países. También nos gustaría hablar de diferentes programas europeos e internacionales y también vamos a llevar a cabo sesiones de trabajo complementarias entre las universidades de aprendizaje a distancia y bibliotecas para hablar de diferentes problemas que nos tocan a todos. También nos encontramos en el marco de la Alianza de las Universidades en el que forma parte la UNED, que es el Open EU, que será el tema inicial de esta conferencia. Como siempre digo, la universidad, esa palabra viene de universo y es porque el conocimiento debe ser universal en todas sus facetas y las universidades siempre han promovido el acceso a la información, tener bibliotecas abiertas, una educación abierta y un conocimiento abierto. Así que de nuevo, enhorabuena por esta iniciativa y gracias por ser parte de este camino tan transformador. Declaramos la conferencia inaugurada, por lo tanto.